El reto del conocimiento, el progreso y el bienestar económico y social de un país, así como su capacidad de generar riqueza, están precisamente relacionados con el conocimiento. A través de los medios de comunicación podemos influir favorablemente para incrementar el nivel de conocimiento de nuestra gente. Los periodistas que trabajamos en Grupo Televisa lo tenemos muy claro. Un ejemplo de ello es mi compañero Carlos Loret de Mola, de quien presentamos esta semblanza. No es de compañía ni estrategias militares ni de videos difundidos celebrando la caída de las Torres Gemelas. Carlos Loret de Mola inició como reportero hace 10 años en su natal Mérida, Yucatán. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAL. Y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad Autónoma de México, UNAD. Y el poco techo, y no solo eso, todavía estamos pisando algo, yo no lo puedo creer, ha pasado una semana. Ha trabajado en Radio, Prensa Escrita, Televisión e Internet. Actualmente conduce en Noticieros Televisa el informativo nocturno Nueva Misión. Y por las mañanas es titular del noticiero Hoy por Hoy en W Radio. En un instante le tendremos toda la información sobre el destape de Jorge Castañeda, candidato independiente desde hoy, desde hace 7 minutos, a la presidencia de la República. Ha sido corresponsal de guerra en Afganistán y también en Haití. El equipo de Noticieros Televisa ha encontrado una serie de fórmulas químicas para crear distintas armas de destrucción masiva. Es autor del libro El Negocio, la economía de México atrapada por el narcotráfico y coautor de Mitáfora de Guerra. Su trayectoria profesional ha sido reconocida con una mención especial en el Premio Nacional de Periodismo, dos premios del Certamen Nacional de Periodismo, otros dos de la Asociación Nacional de Locutores, el primer premio parlamentario de periodismo, entre otros. Es columnista de Rolling Stone, México y de la revista del periódico El Universal. Carlos Loret de Mola tiene 27 años de edad y tiene un solo compromiso, la credibilidad con el auditorio. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bienvenidos a Espacio 04 aquí en Monterrey y gracias a todos los que son de Monterrey por recibirnos. Ahora que ponía sobre la mesa, Gregorio, el tema de la libertad de expresión, ahora que con esta semblanza recordaba en imágenes lo que ha significado el mundo en estos últimos dos años. Quiero hacer un paréntesis para decirles que hoy en realidad yo no tenía nada que hacer aquí. A mí me tocaba hablar el día de ayer y mi presencia esta mañana responde a una cosa que nos duele muy profundamente en Televisa y es el sensible fallecimiento de la esposa de nuestro hermano Víctor Trujillo, Brozo, la Beba Galván, etcétera, Carolina Padilla, para quien pido un aplauso y que el aplauso llegue hasta el Distrito Federal donde está Víctor. Una de las muchas cosas que le he aprendido a Víctor es justamente esa manera que tiene tan singular de ver la realidad trágica, brutal, aplastante, con ojos de sonrisa, con ojos de ironía. A propósito de todo esto quiero contarles lo que fue una experiencia personal, sin duda la experiencia como reportero más valiosa que me ha tocado vivir y que fue justamente la cobertura de una guerra, el haber sido corresponsal de guerra, un sueño que yo tenía desde que estaba súper chavito, desde la secundaria y yo quería irme a la guerra y Televisa me dio la oportunidad. Sucedió todo de manera muy intempestiva, yo no lo tenía planeado, estaba entrando apenas a la empresa cuando el doctor Polo Gómez, mi jefe, me invitó a ir y me dijo con mucho desparpajo lánzate a Afganistán como si fuera fácil. Y lo difícil era justamente entrar porque no había aviones, es decir, nadie quería irse en un vuelo comercial a una zona de guerra, pues porque corres el riesgo de que le disparen desde abajo y el avión explote contigo adentro. Así que había que meterse por tierra, cruzamos el mundo, nos fuimos de México a Londres, de Londres a Pakistán que es un país vecino a Afganistán y una vez que llegamos ahí, no sabíamos absolutamente nada, es ser reportero, ser comunicador desde cero, no conoces el idioma, no conoces a los ministros, no sabes dónde están los lugares, tienes que empezar por buscarte quien te traduzca, quien te preste su coche. Y así fue el comienzo de la aventura, llegamos nosotros a la frontera de Pakistán con Afganistán y dijimos bueno, nosotros tenemos la orden de ser reporteros de guerra y tenemos la orden de llegar a donde están los balazos, así que vamos a hacer lo que haga falta para llegar. ¿Qué fue lo que hizo falta? Pues nos conseguimos un cuatito ahí, que se acercó un pakistaní, ya saben ustedes con sus túnicas, con su turbante, se acerca con nosotros y nos dice oiga Mr. Carlos, usted véngase conmigo, fíjese que yo soy sobrino del gobernador de Jalalabad, Jalalabad no es un albur, Jalalabad es una provincia de Afganistán y este cuatito decía ser el sobrino, usted me ha caído muy bien, así que véngase conmigo, usted se va en mi coche con mis guaruras, come de mi mesa, duerme en mi casa, yo le dije párele ahí, porque ya lo que seguía era francamente peligroso y dijo no, 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 estoy tranquilo, mañana nos vemos aquí a las 7 de la mañana y yo lo llevo a Afganistán, oiga pues muchas gracias, usted muy amable, ya nos estábamos despidiendo y en eso me dice, esto cuesta, pues de cuánto estamos hablando, pues mil quinientos dólares por el viaje, ay cañón, afortunadamente Televisa nos había equipado muy bien en términos de dinero y íbamos tres compañeros, camarógrafo, Jorge, Pliego, editor Raúl Guzmán y su servidor como reportero, dijimos bueno pues vamos a pagar ahí la lana y a ver qué pasa mañana, con la misma el cuate no se aparece, llegamos al día siguiente muy temprano, el individuo llegó a todísimo dar y en eso nos dice, vénganse, miren no los voy a poder acompañar, pero ustedes vayan, dije bueno pues ahora le vamos, ahí está mi camioneta, y en eso vemos una, como combi, destartalada no, yo esperaba ver acá la Land Rover, la Suburba, pues era el sobrino del gobernador, era como ir a cubrir la, el conflicto de Zapatista y quedarse en casa de Raúl Salinas no, y entonces dije no, no, parecía que no, ahí estaba la camionetita, y bueno pues ahí vamos, empezamos a cargar el equipo, empezamos a meter todo, llevábamos cámaras, micrófonos, cassettes, cables, llevábamos víveres, porque no había comida en zona de guerra, agua, latas de atún, galletas, llevábamos un generador de corriente, porque no había luz, teléfono satelital, computadora, bueno un equipaje, eso sí, dos pantalones, dos camisas, y dos mudas de ropa interior, las metimos a la camioneta, bueno a la combi, y dijimos bueno pues vamos a ver que onda, damos la vuelta, nos subimos, a la combi, y la combi estaba como saqueada, eran puros tubos, y dijimos, pues está bien que a uno le guste el tubo, pero, pero esto, pues ya acomódate donde sea, ya vamos a meternos a la zona de guerra, ya llegamos, nos sentamos ahí, y dijimos bueno pues, venga la fiesta, no, no pues que ya se van, que no sé qué, que no sé cuánto, a ver espérense, el guarura, bueno pues vamos a ir con guarura, nosotros calladitos, flojitos y cooperando, y en eso aparece, el guarura, y su rifle, y bueno y este que va a hacer, te va a espantar a los perros, y bueno de algo será, bueno pues ya vengase guarura, y dije bueno como va a estar la casa, bueno ya ni lo quiero pensar, vámonos, vámonos, y arranca la camioneta, ustedes pensarán, que lo más peligroso de una guerra, son las bombas, los disparos, pero en el caso concreto de la guerra, que a mí me tocó cubrir la de Afganistán, lo más peligroso eran las carreteras, porque una ametralladora, estaba cotizada en el equivalente, a 90 pesos mexicanos, entonces todo mundo, tenía una ametralladora, y como no había gobierno, y ya se habían dado cuenta, que los periodistas llevábamos, mucho dinero en efectivo, porque no hay HSBC en Kabul, ni hay Banamex en Jalalabad, como ya se habían dado cuenta, que teníamos mucha lana en efectivo, pues era buen negocio para ellos, atracar a unos periodistas, robarse la lana que traían, y con eso vivían cómodamente, tres o cuatro generaciones de afganos, porque han de saber además, que allá el tipo de cambio, eran kilos, tú dabas 10 dólares, y te regresaban 10 kilos, un kilo de billetes, así los pesaban en basculita y todo, si te ponías rejego, hasta te daban tu pilón, no valía nada, bueno, finalmente dijimos, me hablar, tendremos que entrarle a este asunto, vamos a, vamos a allá, y ahí vamos en la carretera, y decir carretera, es mentir, porque no era carretera, era una vereda, y era con su, era más bien seguir las llantas, del vehículo que iba antes, el vehículo anterior, en medio del desierto, donde se parara uno y volteara, el desierto totalmente, y obviamente pues, vas así, ocho horas de camino, y no pierdan de vista, la mano derecha en forma de gancho, y vamos sobre el tubo, por ahí de la tercera hora, uno ya le empieza a agarrar cariño, no, lo diremos de broma, pero la verdad es que uno de nuestros compañeros, terminó dislocado, dos discos de la columna, se le dislocaron por, por andar en el tubo, yo siempre le dije que no era lo suyo, llegamos finalmente al lugar, y, y nos dijeron, a ver, shh, cállense, aquí vamos a parar, y detrás de la montaña, ahí van a ver ustedes la guerra, que raro, no, que de un lado de la montaña, no veas guerra, y del otro lado de la montaña, esté la guerra, yo iba por primera vez ahí, no sabía cómo estaba la jugada, bueno, pues bájense rápido, que no sé qué, van a empezar los bombardeos, bueno, está bien, agarramos la cámara, el micrófono, las luces, las baterías, lo mínimo indispensable, el tripié, y vámonos corriendo, ya le dimos la vuelta, a la montaña, y en el momento que damos la vuelta, vemos, la retaíla, de tanques de guerra, órale, se nos acerca el comandante, y nos dice, en cuatro minutos, vamos a empezar a disparar, hacia esas montañas, que están allá, y yo le digo, ¿por qué? no entendía, no había enemigo a la vista, es que allá está Bin Laden, ay no mames, ahí se vienen montañas, ahí en casa de ella, y él decía, está Bin Laden, ya, dos minutos empezamos a disparar, bueno, pues está bien, y entonces, el camarógrafo, que venía conmigo, con un colmillo, que se le retuerce, porque él además, ha cubierto muchas guerras, estuvo ahora con Lalo Salazar, en Bagdad, había estado con Jorge Berri, en Yugoslavia, vamos, tenía experiencia el individuo, me dice, Carlos, Carlos, es ahora o nunca, estábamos ahí, junto a los tanques de guerra, me dice, mira tú, me agarra mi mamá, tú, te pones, aquí junto al tanque, aquí, sí, 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 tú aquí, no puedo poner, tantito más para allá, aquí, y le digo, y te pones firme, y me empiezas a narrar, sí, 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 y tú, ¿dónde vas a estar? le pregunto yo, ingenuo, allá, acá, toda, pero yo no sabía en qué estaba, está bien, y le digo, oye, pero no seas maricón, vente para acá, no, 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 es que la perspectiva, la luz, el iris, el snake, la salida todo, ahí, tú, no te preocupes, tenme confianza, yo ya he estado aquí, mano, bueno, se va por allá el individuo, y en eso me dice, cinco, cuatro, tres, dos, narra, bueno, nos encontramos aquí, en las cuevas, de los talibanes, estamos en las montañas, llamadas Torabora, y en eso estaba yo narrando, cuando veo que, tanto Raúl, como Jorge, ahí a la distancia, como delfincitos, brincan, y desaparecen, que es eso, bueno, y en eso ahí andaba yo, yo dije, yo sigo narrando, que les pasa a esto, y según nos han informado, están a punto de disparar, y como si los médicos cañones, entendieran español, este, este cañón, que estaba aquí atrás de mí, bla, pega el cañonazo, no saben lo que se siente, yo estaba en mi narración, y fue así como decir, y están, justo en este momento, están a punto de disparar, va, así salió en la tele, y entonces yo le dije a Jorge, no tiene vergüenza, le digo a Jorge, sigo narrando yo apurado, cuando termina, ya llega un momento, que me empieza a decir, ya, ya, y digo, desde Afganistán, los enviados especiales, de noticieros Televisa, Jorge Pliego, y Raúl Guzmán, Carlos Loret de Mola, y en eso, agarra el cuate, ya está, quedó todísimo, y digo, no, quedó todísimo, vamos a cortar esa parte, que yo saco, y me dice, ya está en México, mi hermano, la gran conclusión, es que lo más difícil, de ser un reportero de guerra, no es el hambre, no es la sangre, no es el riesgo, no es la muerte, es salir como maricón, en el canal 2, no tiene vergüenza, y entonces, ah, y además, por si fuera poco, cada vez, que hay, una rendija, de posibilidad, ponen la imagen, no viene al caso, cada vez, está en medio de la oreja, y sale un, un promo, de noticieros Televisa, comprometidos con usted, chico, mediano, o grande, ahí se ve, en silencio a veces, pero ahí está, ahí aparece, como un, como una tortura, constante, y consistente, se pasa también, mucho miedo, hubo una ocasión, en que nos encontramos, bueno, salía ahí, el momento que decía yo, estaba yo pálido, ahí decía, nos estábamos encontrando, unas, fórmulas, de químicas, para hacer armas, destrucción masiva, fue una cosa muy interesante, porque llegamos a un complejo, que era como la universidad, del terrorismo, no, en serio, estaba abandonado, acabamos de bombardearlo, y en uno de los salones, entramos, y había como tubos de ensayo, había polvos, y cosas raras, y en eso, en la mesa de trabajo, nosotros creímos, que era la botica, como el servicio médico, y bueno, pues grábale rápido, y en eso, en la mesa, aparece un manual, escrito, una página en árabe, y una página en inglés, en donde se decía, cómo hacer, napalm, cómo hacer ántrax, cómo hacer bombas de tiempo, estábamos aterrados, y en una de esas, Jorge, le dice al, al guía, que iba con nosotros, a nuestro traductor, oye, y cuándo, qué es eso, que está ahí, se asusta el guía, y dice, es ántrax, y había una montañita, de polvo blanco, nos quedamos helados, porque contra una bala, hay un chaleco, contra una bomba, hay una trinchera, contra un soldado, hay una lana, pero, pero contra el maldito, polvo blanco ese, no sabíamos, si estábamos muertos, si estábamos vivos, de qué tamaño, habrá sido la psicosis, de la guerra, que, ¿qué pasó? Ahí está, de qué tamaño, habrá sido la psicosis, que empezamos a experimentar, los síntomas del ántrax, a uno le dolía la cabeza, a otro le dolía el estómago, a otro le dolía la garganta, nos sentíamos mal, evidentemente, pavor, desesperación, no saber qué hacer, hablamos a México, mejor no les decimos, para no preocuparlos, caramba, estábamos en Afganistán, acabamos de encontrar, un campo de entrenamiento, de Osama Bin Laden, un formulario, para hacer armas químicas, y nos dicen, que un polvito blanco, era ántrax, pues sí, medio te da miedo, ¿no? Porque, pudo haber sido, cocaína, harina, azúcar glas, pero, en el contexto, la cosa es que, llegamos al refugio, donde nos estábamos quedando, y, yo estaba apanicado, llorando, desesperado, no cabía, y en eso, Jorge, busca entre su maleta, y se encuentra, de pronto, Octavio me dice, mi hermano, tengo la solución para ti, busca entre su maleta, y saca, una botella, de tequila, ¿cómo llegó, de México, a Jalalabad, una botella de tequila? Ese misterio, pasó a segundo plano, cuando Jorge mantuvo, su redrojeo, por la maleta, y en eso sacó, un Discman, le puso play, y se no aquella de, no hay nada más difícil, que vivir sin ti, estábamos de regreso, en México, inauguramos formalmente, la primera cantina mexicana, en territorio afgano, con el buqui, por si hacía falta, no, no, aquello era la locura, les voy a decir una cosa, ah, ojo, ojo, no confundir, el tequila, no cura el ántrax, ayuda a olvidar el miedo, si no, no vaya a ser, que lleguen el lunes, a la escuela, si me estaba curando, el ántrax, no, no va por ahí, entonces, en medio, de todas estas experiencias, uno termina aprendiendo muchas cosas, en ese momento, a nadie le hacía gracia, ya visto a la distancia, ser, simpático, pero les quiero decir algo, la, la verdadera historia de la guerra, no son los discursos, de George Bush, condenando el terrorismo internacional, la verdadera historia de la guerra, es un niño, que se llamaba, Ali, o que se llama, no, no es cierto, no Ali, Agka, Agka, lo conocí en un hospital, de Kandahar, el chavito, como cualquiera de nosotros, lo hubiéramos hecho, detener sus ocho años, después de un bombardeo, salió, al desierto, que estaba fuera de su casa, y algo estaba brillando, en el suelo, se acercó, lo agarró, y era una bomba de fragmentación, que no había estallado, le voló los dos brazos, y una pierna, la verdadera historia de la guerra, es un niño que se llamaba, Yaid, lo conocí en Jalalabad, en el hospital, la verdadera historia de la guerra, me quedó claro, no es tampoco Tony Blair, ni Osama Bin Laden, en sus videos, es ese niño, que estaba jugando cricket, que es como, la cascarita de fútbol allá, estaba jugando cricket, y se equivocó, en lugar de pisar, la primera base, pisó una mina, que no había estallado, una pierna, un brazo, y un ojo, la verdadera historia de la guerra, no son los discursos, de los políticos, la verdadera historia de la guerra, es que los niños de Afganistán, cuando juegan a los soldaditos, no tienen que hacerle como nosotros, hacerle, te voy a matar, no, les basta con salir, afuera de sus casas, y ver a sus propios padres, siendo esos soldaditos, con la diferencia, de que cuando caen, aquí uno los levanta, y los mete una bolsa, allá cuando caen, los acuestan, y los meten a un féretro, y son los papás, y por eso aprecio mucho, poderles contar directamente, estas historias, gracias por escucharme, y estoy abierto a sus preguntas, bueno, yo soy del centro de estudios universitarios, de aquí de Monterrey, y mi pregunta es, ¿cómo en la guerra, después de que, toda la información, tenía como filtro, la BBC de Londres, la cadena de CNN, que eran, medios informativos, de la alianza, que estaba, promoviendo la guerra, Televisa hizo, para dar un enfoque, más objetivo, y mostrarnos, el otro lado de la guerra, lo que sufrían, los talibanes, los fundamentos religiosos, que tenían, para atacar a la gente, ¿cómo es posible, que, se, traspasen esos filtros, para dar una información, correcta, sin ponerse, del lado de alguien, que, solo busca, perjudicar, a otra persona, en su beneficio, muchas gracias, por lo que significa, el reconocimiento, yo creo que tiene que ver, con dos cosas, con la decisión, de un hombre, y la entrega, de un equipo, la decisión, de un hombre, es la de, Emilio Azcárraga, que se decidió, a apoyarnos, en todo lo que hiciera, falta, para que Televisa, jugara ese papel, cada vez más importante, que está jugando, en la globalización, de los medios de comunicación, Televisa, se volvió referente, Eduardo Salazar, que hizo un trabajo, heroico, valiente, y de un talento, insospechado, desde Bagdad, dio, en México, la noticia, del inicio, de los bombardeos, antes, que muchas, de las más prestigiadas, cadenas internacionales, ¿por qué? Porque Lalo Salazar, tuvo el arrojo, porque Lalo Salazar, Jorge Pliego, y Alejandro Valerio, que lo acompañaron, tuvieron la inteligencia, y la sagacidad, de ante los problemas, saber cómo moverse, miedo te da, tú vives con miedo, en la guerra, las 24 horas del día, pero tienes que saber, administrar el miedo, no puedes tener, tanto miedo, como para que no salgas, de un refugio, pero no puedes tener, tan poquito miedo, como para que le pierdas, el respeto a la realidad, porque ahí te matan, en serio, tuvieron esa capacidad, pero tuvieron también, desde aquí, el apoyo financiero, el apoyo emocional, y el apoyo periodístico, para que pudiera, Lalo, pudiera Joaquín López Lóriga, y todos los que conformamos, el equipo de Noticieros Televisa, jugar un papel, fundamental, en esta guerra, y servir de contrapeso, la presencia de Televisa, en los Estados Unidos, a través de las distintas alianzas, fueron un contrapeso, de opinión pública, porque desafortunadamente, la censura, que había impuesto Bush, sobre muchos medios internacionales, había sido aplastante, mucho peor, a lo que se había visto jamás, de este lado, Buenos días, soy Alfonso Alcocer, de aquí, de Monterrey, durante la, durante todas las narraciones, de la guerra, nosotros pudimos ver, actitudes, de algunas de las personas, que vivían, en estas ciudades, pero, usted realmente, cuando estuvo ahí, cuál fue su opinión, su impresión, de las gentes, que estuvieron, involucradas, en esta guerra, te refieres, a los civiles, o a los políticos, o a los reporteros, a los civiles, bueno, yo, tengo la claridad, y con el final, lo que les acabo de decir, se evidencia, de que, los verdaderos protagonistas, de la guerra, no son, siempre los que aparecen, dando los discursos, en la tele, esos son los que detonan, la guerra, pero a la hora, de los golpes, los que están abajo, son los que sufren, los civiles, que no tienen, nada que ver, en el asunto, esos son, los verdaderos protagonistas, y los encuentras, siempre aterrados, y con un preocupante, rencor, hacia todo lo que venga, de occidente, hubo un momento, en que nosotros, tuvimos que comprarnos, unas túnicas, y unos turbantes, imagínense, lo ridículo, que nos veíamos, porque, porque si íbamos de jeans, si íbamos de pantalones, de mezclilla, y de camisa, creían que éramos gringos, y a los periodistas gringos, los frenaban brutalmente, pues por este manejo, que estaban dando, de las noticias, entonces, ya todo, me preocupaba mucho, que se estuviera, centrando en la gente, un odio brutal, a todo lo que fuera, occidental, llámese México, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Francia, España, Portugal, y esto termina, dividiendo al mundo, es muy preocupante, y eso permea, entre la gente. Bueno, yo soy Fernando Damián, del Instituto Politécnico Nacional, Vanguardia, Hidratres, a mí me gustaría, que tú nos compartieras, cuál ha sido, la mayor experiencia, que has tenido, tú como persona, para poder decirnos, a nosotros jóvenes, joven, arriesgate, y da todo. Bueno, sin duda, la experiencia, más intensa, que he tenido, como reportero, y como ser humano, ha sido esta, que les acabo de platicar, vamos, si me dan cuerda, te cuento, todas las anécdotas, del mundo, es decir, significó mucho, significó mucho, en términos de ver la verdad, de estar palpando, la tragedia humana, y del decidirte, a no ser, inmune, decidirte, a que te contagie, hacer una apuesta, que puede sonar equivocado, pero, hacer una apuesta, por no preocuparte, por la objetividad, la objetividad, te la dan, las realidades, que tú sientes, en ese momento, había que olvidarse, de todo, y dejarse abrazar, por lo que estaba sucediendo ahí, no puede ser objetivo, cuando una persona, se está muriendo, sobre todo, cuando es un civil, cuando es una madre, cuando es una niña, no puede ser objetivo, vale la pena arriesgarse, cada quien en su ámbito, oye, porque mucha gente dice, no, ustedes los corresponsales de guerra, que muy valientes, no, cada quien en su ámbito, o sea, nosotros esto es lo que nos gusta, es nuestra profesión, nos dan la oportunidad, venga a la fiesta, yo no le hago al drama, evidentemente, como vieron, a mí me fascina, hacer la chamba que hago, me gusta meterme ahí, a donde hay relajo, es mi vocación, pero cada quien desde tu ámbito, corre los riesgos, no tienes que viajar del otro lado del mundo, para enfrentarte al poder, para desafiar con valentía, los riesgos que enfrentas todos los días, cada quien desde su ámbito, que libre su propia guerra, y que haga su propia corresponsalía, última pregunta, Sí, buenos días, soy Sandra Roel, de la Universidad de Monterrey, y mi pregunta relacionado, hoy con el día del conocimiento, es, que tú nos dieras una sugerencia, acerca de cómo podemos los jóvenes, vencer esos miedos que tenemos, muchas veces el miedo de lo desconocido, de no saber algo, para atrevernos a luchar, para atrevernos a conocer cosas nuevas, y qué recomendación nos das tú, como tu experiencia, como lo que has vivido tú personalmente, mira, yo no estoy para dar consejos, me daría mucha pena, no soy nadie, pero, te voy a decir un poco lo que yo, a mí me ha funcionado quizá, empezar desde muy chavo, a meterle a la chamba, así es un rollo, que te cuesta mucho trabajo, que te quita mucho tiempo, pero sobre todo, en este momento, en donde, si ustedes esperan a salir de la universidad, para buscar trabajo, Dios les guarde en su gloria, o sea, empiécele, tan pronto sientan, que tienen un espacio dentro de la carrera, a entrarle a la chamba, a acumular experiencia, para paralelamente, estar capacitados académicamente, y acumular experiencia, tampoco dejar la carrera, porque es otra estúpidez, el panorama está terrible, el panorama está terrible, muchos me preguntan, oye, ¿cómo ves la situación, para nosotros, que estamos saliendo, bueno, de miedo, yo he corrido con un chorro de suerte, espero que no se me acabe, pero si está dura la cosa, si está como para tomársela muy en serio, como para ponerse las pilas, y como para aprovechar, este tipo de cuestiones, el tema del día de hoy, que me pones sobre la mesa, y me pones un balón, a todísimo dar, para hacer esta transición, tiene que ver justamente, con el conocimiento, leía yo, en un documento, que nos hizo espacio, que en México, por cada millón, de habitantes, hay una patente, un invento, por cada millón de habitantes, mientras en Japón, son más de 900, y en Estados Unidos, y Francia, estamos hablando también, de cientos de estos, ¿qué significa? que nos estamos dejando, llevar por la corriente, hemos hecho del chisme, un deporte nacional, del amarillismo, una costumbre, absolutamente habitual, del escándalo coyuntural, lo importante, y no le estamos entrando, a los verdaderos temas, yo les invito, a que escuchen, a los que si saben, y que le demos paso, a lo que ha sido, el planteamiento, de esta mañana, en espacio, un planteamiento, que tiene que ver, con el conocimiento, y yo creo que me, pusieron a mí, tantito antes, un poco para decir, la información, es conocimiento, es decir, el estar enterados, de lo que está pasando, a nuestro alrededor, es parte del conocimiento, la realidad, está en los libros, la realidad, también está en la tele, está en los periódicos, hay que conformarse, de todo esto, hay que estar bien informados, y conocer, vamos a ver, qué es lo que sigue, y conocer, Gracias.